Los pescadores de Pedernales están perdidos, esto luego de que la embarcación en la que realizaban sus actividades en la zona pesquera de Isla Beata y los frailes presentara problemas mecánicos en el motor fuera de borda y los vientos lo empujaron a mar afuera. Los miembros de la defensa civil no han podido hacer nada todavía por falta de equipos y apoyo logístico, los pescadores Alfredo Acosta apodado Ito y Bernardo Pérez Bocio a quien apodan Mamín realizaban una jornada de buceo entre la Isla Beata y Alto Velo pero debieron regresar a la isla ayer tarde tras anunciar que salían con la mercancía pero no regresaron. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 16 paquetes de cocaína a dos hombres que lo transportaban en un automóvil dentro de una maleta en San Francisco de Macorís. En la operación fueron arrestados Juan Cris Tabárez Brito y Saúl Vargas, sector hermanas Mirabal. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que la droga era propiedad de Juan Cris Tabárez Brito a quien daban seguimiento por sus alegados vínculos con el narcotráfico. La sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal, el carril de Jaina, ordenó mediante una resolución ejecutiva la recuperación de todas las áreas verdes de ese distrito. Con esa resolución se benefician los moradores del sector La Javilla de Quitasueño quienes desde hace ya mucho tiempo estaban demandando la construcción de un parque por lo que el alcalde Isidro Robles procedió a empezar con la limpieza de los terrenos. Se considera área verde para utilizarlo como un almacén de chatarras. En ese sentido, la comunidad, el pueblo, le ha pedido al señor alcalde que intervenga. Mediante ordenanza 2 del 2011 ha dispuesto la recuperación de toda esa área verde que tenemos a lo largo y ancho de nuestro distrito. Y nosotros, en nuestra condición de ejecutivo, no tenemos nada más que hacer interpretando esa ordenanza. Varios camiones viejos y chatarras fueron sacados del lugar, acción que fue de inmediato aplaudida por los moradores quienes pidieron a las autoridades que se mantengan a ese ritmo de trabajo y de la vigilancia con las zonas verdes. Empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal se apostaron en frente de este y decidieron hoy parar sus labores en reclamo de que el gobierno deposite los recursos que por ley le corresponde. Ellos aseguraron que no han podido cobrar el mes de febrero y que esto les ha ocasionado serias dificultades cotidianas. Los manifestantes dijeron que al parecer esta situación se hace de manera premeditada. La verdad es porque nosotros no hemos cobrado y nosotros tenemos necesidad, nosotros pagamos colmado, nosotros somos gente humilde, de la cual trabajamos en el día para comer en la noche. La manifestación de los empleados del Ayuntamiento provocó un fuerte taponamiento, lo que llevó a que agentes policiales inclusive trataran de restablecer el orden. No se produjeron arrestos ni tampoco incidentes lamentables. El Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago, la Fundación Corazones del Cibal y el International Children's Heart Foundation presentaron 24 niños operados gratuitamente que padecían de cardiopatías congénitas. Los infantes provienen de familias de escasos recursos económicos. En el corazón se operaron 24 niños de enfermedades cardíacas complejas que hoy retornan a su casa como niños sanos. Cada año se han operado alrededor de 120 niños con patologías cardíacas congénitas. Una jornada que se lleva a cabo a favor de los niños con cardiopatías congénitas de escasos recursos económicos con una meta lograda de 120 cirugías por año. Muy bien. Uno de los cuñados y quien fuera el vocero de Osama Bin Laden fue capturado en Jordania. Se trata de alguien que cobraba fama por participar en varios videos anti Estados Unidos y su arresto se produjo gracias a un trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad jordanas, la CIA y del FBI. Sin duda vamos a escuchar más sobre este arresto más adelante. Los empleados de una fábrica de neumáticos pusieron a arder las calles de Francia quemando las gomas de fábrica que eran fabricadas de una empresa por los planes de cierre que tenía la misma. Los protestantes se enfrentaron con los agentes que calmaron la furia de la turba empleando gases lacrimógenos. Por estos hechos más de mil personas podrían quedar desempleadas. Vamos a darle paso inmediatamente a nuestra queridísima compañera Violeta Ramírez para que nos dé los detalles del acontecer en el mundo del arte y el espectáculo. Buenas noches Violeta. Gracias, muy buenas noches. La madre de uno de los hijos de Pablo Montero lo acusa de ser un padre irresponsable. Veamos esta y otras informaciones de espectáculos. El eco de tu adiós. Pablo Montero está furioso con la madre de uno de sus hijos, ya que esta asegura que el cantante no es responsable con el niño y que no paga a tiempo la pensión del pequeño. La abuela de este afirma que Pablo siempre se retrasa en los pagos y está desatendiendo a su hijo, pero el cantante afirma que es un padre maravilloso y presente para los tres. Jennifer López ya está buscando escuela para sus hijos gemelos de cinco años. Según un portal, la cantante fue vista visitando importantes colegios de Los Ángeles, incluyendo uno de los más caros, cuya inscripción y colegiatura ascienden a 33 mil dólares por niño. La escuela es considerada una de las mejores de Los Ángeles. Por allá pasaron famosos como Matthew Perry, Paris Hilton, Kim Kardashian, Nicole Richie, entre otros. Paris, la hija de Michael Jackson, todavía estudia en el lugar. Medios estadounidenses afirman que Jennifer Lawrence también tiene un lado secreto que podría involucrar drogas, alcohol y clubes de striptease. La revista dice que la actriz ganadora del Oscar ha estado celebrando sin parar desde su victoria y su salvaje comportamiento tiene a sus seres queridos muy preocupados. La publicación especula que Jennifer puede ser gay, ya que fue vista de manera muy comprometedora con una amiga en Hawái la semana pasada. Hasta aquí la sección de los espectáculos. Que tengan muy buen fin de semana. Les invito a que continúen informándose con nosotras en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Violeta. Feliz fin de semana para ti también. Vamos a conocer algunas de las opiniones de nuestros seguidores a través de Twitter en arroba telemicro5 a la pregunta. ¿En República Dominicana estamos avanzando en lo que se refiere a la protección de la mujer? Le hemos pedido también que por favor nos dijeran el por qué. Dice la licenciada Joë Marley. Creo que sí, porque hace algunos años la misma policía llamaba a la violencia contra la mujer, problemas de marido y mujer. Mientras que Daenerys dice no, porque las medidas tomadas para solucionar ese flagelo no han sido efectivas. Menos políticas y más acciones. David Frías dice, con esa zurra que le dieron los policías a las trabajadoras sexuales, dudo mucho que avancemos en cuanto a respeto femenino. Esas son solamente algunas de las opiniones que es en sintonía. Vamos a tener la oportunidad de ver algunas más, pero ha llegado el momento de ver el avance deportivo con Juan Carlos Santana. Adelante, Choco. Así es, Elaine. Clásico sorpresivo. Italia está invicto y México está derrotando en estos momentos a los Estados Unidos. Los detalles luego de la pausa.